Hola y bienvenidos. En esta oportunidad realizaré una tarjeta usando la técnica perfilado doble o cordón. Para ser más exactos, recogeré un pequeño marco. Previamente diseño y transfiero esto al papel mantequilla. Este marco mide 14 x 6 cm. Preparo la lámina de aluminio a ese tamaño, pero siempre dejando un centímetro a cada lado. El diseño lo puedes descargar e imprimir según a tus necesidades, pero si quieres hacer este, puedes descargártelo en mi blog. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Este molde lo unimos al aluminio con cinta adhesiva y asegurándose que esté en el centro para que pueda trabajar cómodamente. Ahora, con el punzón metálico, delineamos cada parte del diseño, sobre la base de vidrio u otra superficie lisa. Para asegurarse que se esté calcando, simplemente miramos por la parte posterior. La presión es mínima, solo unas simples líneas. Con esto calcamos el diseño hasta completarlo. Una vez terminado, retiramos la cinta y el molde de la lámina. Como ves, el diseño calcado ha dejado unas líneas sobresalidas. Para poder trabajar cómodamente, tenemos que alisarlo. Para eso usamos el esfumino grande. El que tengo es de trupán. Para alisarlo, uso de forma horizontal y lo deslizo suavemente sobre una superficie lisa. Pero también puedes alisarlo con el rodillo de teflón, que esta es la función de esta herramienta. Se presiona suave para evitar que cause alguna raya a la lámina. Pues esta es muy maleable y con cualquier rugosidad, por más pequeña que sea, se marca. Así que tiene dos formas de alisar el aluminio con el esfumino o el rodillo de teflón. Ambos tienen buenos resultados. Muy bien, después de alisarlo, es hora de usar la técnica más fácil en el repujado. Realizaremos el perfilado doble. La primera vía que tengo para hacerlo es con el boleador pequeño, el más pequeño que encuentren. Así que para empezar, volteamos la lámina por el revés y sobre un microporoso, delineo cada parte del diseño. Comenzamos con una curva, lo volteamos y perfilamos con el ponzón, para que estén finos los bordes. Con esto trabajamos el diseño uno por uno. En algunos casos, como una flor pequeña, es conveniente hacerlo repujado. Para esto, usamos el mismo boleador de metal y por la parte de atrás, delineamos pero hundiendo de afuera hacia adentro. Esto es para que dé una forma de una gota. Así trabajamos cada pétalo. Luego lo perfilamos como el paso anterior. Si después de perfilar, no queda lisa alrededor, se usa el esfumino chico para aplanarlo aún más. Pero si no puedes conseguir un boleador, puedes usar el palito de naranja. Se trabaja de la misma forma, voltearlo y delinearlo y perfilarlo por el derecho, incluso con la misma herramienta. Esto es cómodo de trabajar, a diferencia de los de metal, que en cierto punto, necesito agregar aceite para deslizarse con facilidad. Realmente es muy práctico. ¡Gracias! 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 Ahora que tenemos listo perfilado todo el diseño, lo siguiente es realizar un perfilado simple a los bordes. Para hacerlo, usamos el punzón. Colocamos la lámina sobre el microporoso por el derecho y delineo presionando según el volumen que quiera. Yo recomiendo uno ligero. Luego volteamos y lo ponemos sobre una base de vidrio y perfilamos por dentro. Esto es empujar ligeramente hacia adentro, para así volver a voltear y alisarlo con la pata de cabra. Con esto tenemos un lado listo. Para terminarlo, repetimos este paso con la segunda línea. De la misma forma, obtenemos un cordón muy fino. Si se quieren ahorrar todo este paso, también pueden usar el boleador o el palito de naranja para formar estos contornos, pero por el reverso. Terminado de hacer los bordes, con una herramienta llamada rueda dentada, pasar por todo el contorno del borre que se cortará. Esto es afuera y adentro del marco. Esta rueda forma un pespunte decorativo. Se suele usar como acabados finales y decorativos. Esto lo usé sobre una base de vidrio, para que no se hundiera la lámina. Pero también es recomendable poner un papel bond o de oficina por debajo de la lámina cuando se utiliza. Luego de todo el trabajo, es momento de cortarlo. Para esto, yo usé una tijera de punta curva pequeña. Con esto, empiezo cortando por el contorno, casi pegado. Para esto me tomo mi tiempo, pero de por sí es rápido. Después de cortar, puedo pasar el punzón o el palito de naranjo alrededor de lo cortado, para aplanar si se curveó al momento de cortar. Por ejemplo, de la misma forma, corto por la parte de adentro. Al final, queda un marco muy lindo y delgado, listo para colocarlo y pegarlo a la tarjeta. Como pueden ver, todo o casi todo el trabajo fue realizado con el boleador, que formó un cordón fino. Con esta técnica, es posible agregar color muy variado, ya que los cordones contienen la pintura. Pero, ¿a quién no es el caso? Este es el resultado. Ha quedado muy bien y le da un toque elegante a esta tarjeta, para primera comunión. Si quieren realizar este mismo marco, pueden descargarse la plantilla en mi blog. He dejado el link para esta entrada, en donde se encuentra el enlace para descargarlo, y otras fotos de esta tarjeta. Gracias por verlo. Para más información y otros tutoriales, puedes visitar mi blog.